Música Con esta intervención permanente donde los agentes policiales E investigativos recorren y peinan todas las zonas de ese sector La policía nacional manda un mensaje de que no permitirá bajo ninguna circunstancia La ocurrencia de conflictos sociales en la zona Policía interviene zona sur de Santiago Ante enfrentamientos entre bandas han dejado tres muertos Para que el canal pueda trabajar con la eficiencia que requiere Como ustedes ven ya el apreciado líquido está corriendo por aquí Entiendo que más o menos a las nueve o a las diez de la noche El canal estaría a su máxima capacidad Pero pueden estar tranquilos Yo particularmente como ingeniero encargado ya del proyecto Voy a dormir tranquilo porque sé que no va a haber ningún tipo de problema Ponen en funcionamiento canal Messie Bogar Luego de habería que dejó cuantiosos daños Rechazan instalación de granja próximo a Candady Vienen a integrar una compañía de gallina ponedora Y ustedes saben lo que representa eso El daño que representa eso Para esa comunidad y los empresarios Que tienen inversiones ahí Que tienen proyectos ya para desarrollar Y otros ya lo están desarrollando Por lo cual la asociación de empresarios Y los comunitarios nos oponemos radicalmente Inespre realiza feria de madre en Santiago Que debieran ser todos los meses Este y todos los demás Vamos a seguir haciendo cosas Para llevarles a esas madres y a la población Productos de calidad a precios justos Y medidas de coerción a tres policías Acusados de matar barbero a golpes Fue aplazada para el viernes Estamos en presencia de asociación de malhechores Estamos en presencia de un vil asesinato Y lo vamos a demostrar Las pruebas son contundentes El Ministerio Público las tiene todas Y nosotros también las hemos aportado Entonces significa que ahí hubo una asociación de malhechores Aquí se inicia el programa que te pone al tanto De cuanto ocurre dentro y fuera del país Si va o despierta Si va o despierta Información con criterio profesional El Ministerio Público las tiene una asociación de malhechores